chispas familia el caso entre carlos calderón y vanessa león va mal en peor ahora resulta que el querido conductor de despierta américa porque muchos de ustedes dicen querido conductor como lo queremos lo adoramos ya no quiere que vanessa león hable nada de sus intimidades es como si carlos quisiera ponerle un bozal valga me dios para que no cuente de la novia que del cobert y todas las cosas lo que lo que lo que lo que me la ley bienvenidos al canal donde le ponemos opinión del espectáculo soy carol y ya saben que a mí me gusta ponerle mucho neón a mi opinión ay familia qué cosas qué cosas las que están pasando ya saben ustedes de que el caso de carlos calderón vanessa león la madre de su pequeño esto va va en caída libre en caída libre ok ella ya vieron de que fue al extremo de mostrarnos capturas de pantalla donde muestra que carlos ha tratado de de cómo se dice de usar métodos ilegales para presionarla y tener la custodia del leoncito de pequeñinos hagan un súper tensa y súper gracias en el corazón que tiene el signo de la cualquier cosa que nos puedan ayudar lo agradecemos que puedan aportarnos no saben de cómo lo necesitamos en esta economía la que vivimos y de todo corazón se lo agradecemos que ayuden a sus chicas carlos amico gracias bueno lo que está pasando ahorita vanessa es creo que es lo peor que le puede pasar una persona que en primer lugar no ha tenido la oportunidad de contar su versión sino que más o menos ha dado como indirectas muy directas en mi opinión verdad pero ahora le han puesto voz al legalmente para mí legal me están oyendo bien legalmente ya saben que ella ha expresado todo lo que ha sentido su su tristeza por no tener a leoncito cuando él se lo lleva lo duro que estaba pasando que no tenía casa lo duro que estaba pasando porque no tenía trabajo ahora que tiene una nueva casa ya lo posteó que ha comprado las necesidades del pequeño leoncito la cuenta de go funny que le puso la amiga para pedir aporte para ayuda para pagarle a los abogados de la batalla legal con que tiene con carlos ha mencionado lo de la custodia derechos de visitación de su bebé además de eso familia ha hablado de cosas que ponen sinceramente a luz a carlos como una persona irresponsable un mal padre porque la última fue cuando posteó que el pequeño leoncito se había sido llevado sin permiso por su padre a las bahamas en un crucero y cuando lo regreso el bebé traía el pinche cobre además de traerlo en la contagio a ella y es obviamente lo pinta como un padre irresponsable eso es dimensionar los en vivos las capturas de pantalla en sus mensajes con carlos después de romper su relación la lista existencia de todo lo que van a estar comunicado como he ha podido comunicar ya que también tienen restricción de lo que se puede decir de los convenios contratos en fin familia pero los días pasan y está y eso empeora también ha expuesto lo malo como ha sido con ella además está reporte del arresto condones no usados infidelidades que la amante que ocupa el lugar en la casa donde vivía con su hijo vanessa lo ha contado todo sin querer queriendo y lo digo así familia yo sé que se dirán qué dices qué hago porque dices si quiere queriendo se haya querido lo ha dicho todo porque así lo están poniendo familia entonces yo para protegerme yo misma digo sin que decir queriendo verdad pues ya no ha callado las injusticias según ella que le ha sometido carlos calderón hasta el día de hoy y él pues sigue como si nada en la casita más feliz de la televisión hispana en univisión despierta américa y hay gente que no lo soporta le incomoda la presencia de calderón al punto que él ha bloqueado los mensajes en sus cuentas de redes sociales ok pero no ha quedado ahí creo que lo peor que salió a luz fue que contagió al bebé con cobre y que tiene un nuevo amor creo que eso es lo que lo tiene más incómodo más molesto más enfurecido creo contra vanessa que ahora según la página de la corte de miami james pidió una audiencia especial para pedir y tú me preguntarás como que audiencia especial que lo que es para pedir una moción de emergencia de emergencia dirás pero como la moción de emergencia es para pedir medidas cautelares para evitar que el demandado o sea vanessa publique artículos en las redes sociales sobre el demandante o sea él o dirigido al demandante o sea él y otro alivio me llama la atención es el término otro alivio que en inglés es a ver belief court perdón es a ver belief que es un término de la de la corte ok qué significa cualquier otra asistencia que una parte demandante o demandado solicite de un tribunal o sea eso y más en otras palabras sé que muchas cosas han pasado pero qué pasó realmente que colmar ese vaso yo creo que fue ser la de la mesa que hizo sus días donde dio a conocer que el presentador de la escuela de américa se había llevado a un sitio creo que eso le ha causado tanto problema en las redes sociales porque lo sacó del país se lo llevó a una isla a las bahamas en un crucero ella no se enteró ella lo espero que se lo regresara y no fue así y según en vanessa fue en compañía de la supuesta nueva novia cuando el reto ya regresó pues ya saben ustedes lo trajo con el bicho y la contagió también a través de una historia de instagram compartió que su león se estaba recuperando del joven pues es negligente no lo bajan familia no lo baja ni ella ni el público aunque como les digo él tiene cerrado la sección de comentarios de sus redes sociales porque la gente le ha dado duro creo que miren muchas personas están a la defensa de carlos calderón y se entienden son fanáticos están acostumbrados de verlo en el programa despierta américa le ha cogido cariño pero les digo una cosa cuando viene con niños eso sí no yo les dije a ustedes cómo es mi sentido ellos que se den como gatos y perros pero los niños son sagrados familia son sagrados ellos no escogen lo que les sucede díganme ustedes creen ustedes que el roncito carlos le preguntó roncito vamos a ir de crucero para que te vengas contagiados de cobert quiere decir no creo que haya pasado de su familia entonces un adulto diría no voy a ir de crucero hay la posibilidad que me pueda dar volver con alguien que me contagie en el crucero en el viaje el lugar donde baje pero un niño no no tiene esa oportunidad y eso es lo que a mí me hierve la sangre familia me hierve la sangre que sinceramente eso de traerlo contagiado de cover a mí la gente se ha muerto por eso familiar niños han muerto por eso ok eso es grave sinceramente eso es grave y al exponerlo en las redes sociales es exponerlo también a luz pública a luz de la corte del mismo caso que estaba siguiendo y ahora a mí como estaba diciendo también de que ha presentado el el muchas como evidencias en contra de vanessa nosotros no sabemos todavía cuáles son estamos esperando respuestas de la corte pero 10 10 nuevas como evidencias en contra de vanessa entonces digo yo hasta dónde puede llegar esa situación tan fácil sería de hablar con ella y decirle sabes que lo nuestro no va a funcionar pero a mí me gustaría seguir siendo cargo de ser parte de la vida de mi hijo qué tal si me lo dejas ver también los fines de semana un día si un día no o hagámoslo nosotros lo mejor posible pero no ha sido así familia no ha sido así eso se está poniendo feo color de hormiga feo 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 y peor para el niño sinceramente ese es el que más sufre ahorita tal vez no se da cuenta pero cuando ya hablan las redes sociales y saca saquen todo el material que la que la mamá ha puesto sobre el papá que el padre la mandó a prisión imagínense ustedes cómo ir a hacer para ese chamaquí qué opinas tu llamita bien encendida con mucho neón para comentar y no te puedes ir sin ponerte al día con lo que está pasando en otro caso familiar el de chiquitivera y su abuelita y su tío juan no vas a creer lo que les acaba de mandar a decir por lo que hablaron de su madre y de la manera como están conduciendo el negocio de ellas hagan clic